¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje, espero que les guste. ¿Es algo más sencillo? Bueno, para mí la verdad sí son más sencillos ya que no es toda la cara. Solamente trato de ocupar solamente una parte del rostro para que se me haga más fácil. Voy a estar ocupando primero lo que es una base. Esta base es más ligera, es la de Lou. El tono 08 y la vamos a estar aplicando con esta brocha de DuColor. Ya saben que tienen código de descuento CADOL1 para esta marca. Luego voy a estar utilizando estas pinturas. Voy a usar el color azul con el color amarillo para formar un tono verde. Puedes formar el tono que tú realmente gustes, así que solamente vamos a ocupar la parte derecha del rostro, nada más. Ok, puedes también utilizar la mitad del rostro, pero si quieres igual como yo también lo puedes hacer. También sería una manera como que más rápida. Gracias por ver el video. Luego vamos a utilizar un polvo translúcido. Esto nos va a servir para sellar. En el caso de que tengas piel grasosa, igual que yo, esto te va a funcionar. Ahora voy a utilizar esta paleta Splash, que es de UPV. Y vamos a ocupar una sombra verde y vamos a hacer los bordes solamente con una brocha pequeña. Esta brocha también es de DuColor. ¡Gracias! 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 vamos a tomar también sombra negra y vamos a hacer como si fuera un poco de volumen ahora con una brocha de difuminar voy a utilizar la sombra verde también de la misma paleta de OPV y vamos a hacer un poco de contorno en la parte verde que puedes hacerlo con un color más oscuro o puedes tomar también sombra negra, lo que tú gustes ahora vamos a hacer unas líneas y vamos a hacer como unas costuras a las producciones a lasไ he a ellas a las a b Gracias por ver el video. Bueno mis dolls luego vamos a estar utilizando sombra negra para hacer un poco de contorno lo que es en los ojos lo puedes dejar así sencillo pero yo quise aplicarlo un poquito de contorno así como que algo más oscuro en los ojos también lo puedes hacer incluso puedes utilizar lentes de contacto pero como podrán ver en mis ojos se ve como que un poco cansado y la verdad las luces en ese momento me estaban molestando ya que yo no frecuento a grabar un poco de noche por decirlo y bueno se me ocurrió hacer un video. Y por esa razón tengo los ojos un poco irritados entonces por esa razón no utilicé lentes de contacto pero si ustedes pueden utilizarlo en buena hora. ¡Gracias! Ahora con un delineador negro vamos a sobremarcar lo que es la ceja la vamos a hacer bien oscura lo puedes hacer con sombra o también lo puedes hacer con un delineador. Luego vamos a hacer un delineado que sea grueso así medio dramático medio loco también lo puedes hacer. Si os gusta lo puedes dejar sin delineado y solamente poner unas pestañas súper dramáticas. Luego voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman Darlene Darla que son de Scandal Lashes y vamos a aplicarla. Para esto utilicé el pegamento de House of Lashes puedes utilizar cualquier otro pegamento luego voy a utilizar un poco de iluminador. Este iluminador lo que va a hacer es resaltar algunas partes y se van a ver súper bonitas así que puedes utilizar el iluminador la verdad que sí ayuda un montón. También utilicé iluminador pero con una brocha más pequeña lo utilicé solamente en lo que viene a ser las partes verdes. Gracias por ver el video. Ahora voy a estar utilizando estos dos labiales de la de Splash son de la colección Classic Terror y voy a estar ocupando estos dos. Primero voy a utilizar el más oscuro y el más claro lo voy a aplicar en el centro para hacer una forma de degradé. Y bueno mis dobles eso sería todo espero que les haya gustado es algo bien rápido de hacer espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video no te olvides de darle un dedito arriba suscribirte también al canal puedes compartir también este video y no te olvides de activar la campanita para que te avise cada vez que subo un tutorial. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.